de la mañana. En los 34 para jueves y viernes con un cielo despejado, el sábado y el domingo esperamos algo de lluvia. Para que lo tome a consideración hay un 50% de probabilidad del sábado y el domingo un 40%. Las máximas se mantienen todavía en 34 grados Celsius. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, mi cuenta de Twitter, arroba dani-1 o en Instagram, arroba danimartin1, que tenga una excelente tarde.